Ve por Dios Quedó el sabor amargo de tu adiós Pareces agua que entre mis dedos se escapó Soledad, tú serás mi sol, mi soledad Y en cada sueño tu recuerdo duele más Hoy solo quiero tenerte junto a mí Solo en tus brazos podrías ser feliz Me haría el alma por volverte a enamorar Solo en tus ojos me vuelvo a ilusionar Prisionera del dolor, por tu olvido vivo yo Te llevaste todo, me arrancaste el corazón Prisionera del dolor, desde que dijiste adiós Te llevaste todo, sin piedad y sin razón Olvidar Yo sé que no te puedo ya olvidar Y no imagino que otra ocupe mi lugar Soledad, tú serás mi sol, mi soledad Me haría todo por volverte a enamorar Hoy solo quiero tenerte junto a mí Solo en tus brazos podrías ser feliz Me desespero por besarte hasta morir Es un abismo, ya no sé vivir así Prisionera del dolor, por tu olvido vivo yo Te llevaste todo, me arrancaste el corazón Prisionera del dolor, desde que dijiste adiós Me robaste el alma, sin piedad y sin motivo Me robaste el alma, sin piedad y sin razón Prisionera del dolor, desde que dijiste adiós Me robaste el alma, sin piedad y sin motivo Ni razón Ni razón Ni razón Ni razón